Adiós a uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. El empresario agropecuario uruguayo José Luis Inciarte murió el jueves en Montevideo a los 75 años a causa de un cáncer que padecía desde hace 10 años. Roberto Canesa, uno de sus compañeros en el accidente aéreo, indicó que perdió a un amigo y recordó que ahora quedan solo 14 sobrevivientes tras la muerte de Javier Metol en 2015. El 13 de octubre de 1972, la aeronave de la Fuerza Aérea Uruguaya, que había sido fletada para llevar de Montevideo a Santiago a un equipo de rugby amateur y a sus amigos y familiares, se estrelló en la cordillera de los Andes con 45 personas a bordo. 12 de ellas murieron en el choque, mientras que otras 17 fueron falleciendo en el transcurso de los días. Al final, solo 16 lograron regresar con vida de la montaña, tras soportar 72 días de un frío extremo y verse obligados a ingerir la carne de los difuntos. Al recordar la tragedia que vivió cuando tenía 24 años, en 2012 Inciarte declaró a la France Press que con el paso del tiempo lo que se dejó atrás fue la angustia y el sufrimiento para dar paso a la esperanza y a la historia de solidaridad y amistad en la montaña. Y sin embargo parece que no das más y seguís haciéndolo porque la vida del otro surge como algo tan importante para ti por primera vez en la vida, la vida del otro es tan importante como la tuya misma.